¿Esto a qué puede ser el PRI cuando dice que hay mano negra o que hubo ayer mano negra? El Bloque Conservador en general y las organizaciones. No debe olvidarse que la Organización Interamericana de Derechos Humanos pertenece a la OEA. ¿A dónde van a quejarse en contra de nosotros los dirigentes del Bloque Conservador? A la OEA. ¿Cómo se llama el director? Almagro. Almagro. Y esas organizaciones pertenecen a la OEA. Pero todo se sabe, nada más es cosa de tiempo. Por eso es también que están muy preocupados, porque vamos avanzando en investigación. Y ellos tienen gentes que les informan de cómo vamos en la búsqueda de los jóvenes. Y ellos quisieran que fracasáramos. Porque ellos tienen dos cosas. Fue el Estado. Eso lo empezaron a manejar. a partir de que intervino la organización esta de Derechos Humanos de la OEA. Y lo otro fue el Ejército. Empezaron con eso. Con un propósito de socavar, de afectar a una institución del Estado mexicano sin tener pruebas y elementos. Y de que fue el Estado, claro que fue el Estado, pero fue el Estado porque los que estaban en vez de aclarar todo y de castigar a los responsables, buscaron ocultar la verdad, crearon la llamada verdad histórica. Y eso se hizo, bueno, el mismo procurador lo reconoce, que él fue el responsable, él, con Cerón. Entonces, sí fue el Estado. En el caso del Ejército, hay alguna vinculación de elementos del Ejército que están presos ya por nosotros. Pero el propósito es desgastar al Ejército como institución. Y eso no estaba originalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el secretario era este señor Álvarez Icaza. Nunca plantearon eso, nunca plantearon lo del Ejército. Eso surgió de repente y surge a partir de unas llamadas que graba la DEA. Ya ven cómo antes entraba la DEA hasta la cocina, porque se lo permitían, vulneraban nuestra soberanía. Entonces, a partir de unas grabaciones de militares vinculados con la delincuencia organizada en Guerrero, pero no el día de la desaparición, sino meses antes, vinculación con el crimen organizado, supuesta vinculación con el crimen organizado, de acuerdo a unas llamadas de unos capos o de unos miembros de la delincuencia. A partir de ahí, el Ejército. Al inicio los papás, las mamás iban a buscar el apoyo de los elementos del Ejército en Guerrero y en Iguala para ayudar a buscar a los hijos. De repente, todo un cambio. Y no quieren que se conozca la verdad. Nosotros podemos llegar al fondo porque no tenemos ninguna intención de encubrir a nadie. Yo le he dado instrucciones al general secretario de que en este caso, primero, toda la información. Se les ha entregado todo lo que han pedido, la información. Y siguen planteando de que el Ejército oculta información. No es cierto. Ahora, pidieron revisar los archivos del Ejército. Se les dijo sí. Sí, pero como nos interesa avanzar en la investigación, les dijimos un mes. No, no es suficiente. ¿Queremos tres meses? Tres meses. Vean todos los archivos. Es más, contraten especialistas. No hay respuesta. Y en el caso de los que presuntamente participaron, están detenidos. O sujetos a procesos, dos generales. Eso nunca, nunca había sucedido en el país. Ni en otras partes. Porque nosotros no permitimos ni la violencia del Estado ni la impunidad. No somos iguales a nuestros adversarios. Entonces, por eso, sí es importante ir tratando este asunto. Saben que no querían los abogados que tratáramos esto. Es más, yo le envié un informe a cada padre. No lo recibieron. Porque los abogados no quieren que tengamos trato de manera directa con los papás, con las mamás. Y aprovecho para decirles que quiero hablar con ellos, que quiero que me escuchen y que yo les informe cómo va la investigación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!